Hola, yo soy Stuart de Arcanos.com Puedes cambiarlo todo. ¿De qué te hablo? Cáncer, dinero, negocio, finanzas. Estás en capacidad de alterar el rumbo de las cosas para bien, obviamente. Y esto será hecho apelando a lo mejor de tu capacidad de convencimiento, a tu discurso bien elaborado y no con palabras vacías, no con mero bla bla bla, sino con ideas sólidas, profundas, convincentes que se basan en hechos concretos. Cierto es que esto aún no ha llegado a un punto tal en el que tengas pues absoluta independencia. Siempre necesitarás de la interacción de otros, precisamente aquellos a los que hay que convencer y que no serán fáciles, déjame decirte. Huesos duros de roer, ya se percibe. Pero bueno, es parte del reto, es lo que tienes que hacer y yo veo que lo harás muy bien. Eso sí, no te dejes llevar por aparentes señales de descontento, de desaprobación, incluso de rechazo, porque no habría tal cosa. Es simplemente que es gente, como digo, difícil de convencer, pero tú tienes todo lo que se necesita. Además, ellos saben muy bien que a pesar de que efectivamente tú dependes, a ellos también les pasa lo mismo. Y es natural, todos en el planeta estamos interrelacionados y de una u otra manera dependemos del otro. Así que cada quien sabe lo que tiene, cada quien sabe lo que puede esperar del otro. De lo que se trata es de que les superes en cuanto a asombro. Esa debe ser tu palabra clave. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Nunca tuviste la culpa. ¿De qué te hablo, cáncer? Trabajo. Ha habido un problema, ha habido una situación, como digo, en la que puede que te hayas sentido culpable, un error, un fallo, algo que no funcionó bien. Y si está claro que tuviste intervención directa, lo que no te están diciendo es que ciertas condiciones pudieron haber sido mejores y eso era responsabilidad de otros en la cadena de mando. Vale decir, hay quienes no hicieron bien las cosas, no cumplieron con su responsabilidad y eso es lo que te generó a ti un problema. Entonces, no eres 100% culpable de esto. Como digo, nunca tuviste tú la culpa de todo. Entonces, comencemos porque no te sientas mal, no desmerezcas tu intervención, tu participación. Eres parte importantísima del todo. Y lo saben. Lo que pasa es que, claro, si no más la gente no quiere aceptar su responsabilidad, porque sienten que eso les hará perder autoridad frente a los demás. Sí, ya sé, es una suerte de bajeza, pero lamentablemente es una realidad cotidiana. ¿Qué hacer entonces? Seguir haciendo las cosas como siempre, bien, e ir acumulando la cantidad de pruebas que pueda. Tampoco te esfuerces mucho en ello, porque todo requiere tiempo y ese tiempo hay que emplearlo en seguir ofreciendo resultados. Pero es importante que tengas en tus manos cómo demostrar que fueron otros los que causaron esto, para que más adelante nadie te lo enrostre como responsabilidad, o te acuse, o te señale con el dedo. Si le aceptas como es, perfecto. ¿De qué te hablo? Cáncer, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. No se trata de que sea una persona que no valga la pena, o que no sea la persona correcta para ti, porque según se ve, llegaría a tu vida alguien con una gran cantidad de virtudes, de valores, una persona sumamente interesante. El problema, si lo podemos llamar así también, porque todo es relativo, es que tendría más independencia de lo que a ti te gusta. Una persona que toma sus propias decisiones, que no siempre se basa en los deseos de su pareja, que tiene su propia visión del mundo, y que eventualmente termina por imponerse en ciertas cuestiones que a ti te pueden parecer fuera de lugar, si estamos hablando de una relación amorosa. Y ojo, no te estoy hablando de traición o infidelidad, sino de alguien que se ha habituado a ir por la vida casi como si no tuviera a nadie, sin rendir cuentas, sin dar demasiadas explicaciones. Y te repito, no estoy diciendo que haya tendencia a la traición, sino simplemente una persona que no dependerá totalmente de ti. Si te sientes en absoluta capacidad de lidiar con eso, si le aceptas como es, perfecto, esto funciona. Y no solo funciona, sino que puede cambiar tu vida por completo, darte una nueva perspectiva, una nueva esperanza, una nueva luz, una nueva comprensión del amor. Estamos hablando de otro nivel. La cosa es, ¿estarás en capacidad de subir ese peldaño? Tú tienes la respuesta. Esperabas otra cosa. ¿De qué te hablo? Cáncer, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. ¿Y qué es esa otra cosa que esperabas? Por lo visto, más apoyo de parte de tu pareja. Incluso un apoyo que ni siquiera se pida, que no se solicite, que se sobreentienda, que sin palabras se dé, se produzca. Pero claro, parece que tu pareja está en otra cosa, o que necesita todo el tiempo que le estén diciendo, oye, haz esto, oye, haz lo otro, oye, apóyame en tal cosa. Y de tu parte, pues eso como que te cansa, te aburre, y no solamente eso, sino que llega un momento en el que hasta eso para ti es señal de desamor. ¿Estarías en lo cierto? En cuanto a ello, es debatible. En todo caso, sí, es cierto que tienen nociones muy distintas de lo que es el esfuerzo, la entrega, el compromiso. Por lo visto, tu pareja es alguien a quien hay que estar empujando todo el tiempo. No le hace mala persona, simplemente que todo indica que tiene otras prioridades, y los asuntos que para ti son vitales, trascendentales, pues para tu pareja no lo son tanto, o en todo caso, se pueden postergar, se pueden hacer más tarde. Podemos darle prioridad a otras cosas, hacerlas primero, que son las que más le gustan. Llegar a un entendimiento pleno en esto puede que sea tarea imposible. Así que ve pensando si vas a tener capacidad de lidiar con esto en el futuro, porque de lo contrario habría que comenzar a pensar en tomar decisiones. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.